Inicia grabación, reanudaré el juego Cuando tú me digas, presento el capítulo Cuando tú digas ¿Qué pasa chavales? Soy David y estoy con Janssen en un nuevo capítulo de Minecraft en un cubo ¡En un cubo! Y estamos en el capítulo 4 Janssen, ¿qué podremos hacer hoy? Pues yo lo que no quiero es morir Llevamos unos días que con los creeps Con los esqueletos Nada más que dan guerra Así que yo quiero empezar ya a construir, a hacer cositas Hacer aquí un huerto en condiciones Que tenemos plantado cuatro porquerías Hay que hacer un poquito más Y lo vamos a conseguir en este episodio Sí, vamos a ampliar los horizontes Sí, vamos a ello, vamos a ello Lo primero, ya no me acuerdo ni dónde está el bloque Aquí, ¿no? Chicas, chicas, chicas El bloque está aquí Vamos a iniciar ¿Dónde está el maldito bloque? Aquí, pica, bufa, multiplica ¿Dónde? Aquí ¿No es este? ¿El maldito bloque? Este Bueno, o sea, uno de estos, ¿no? Ahí va, ese No, ese no es Ese sí Antes de empezar ya estoy... Ah, esto y todo Ya podemos hacer este mecanismo, ya verás Granja automática Pues nos vendrán de perla, ¿eh? Automático ¡Oh, mira qué guay! Dinamita 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 no sé si os he sido guay, ¿eh? Sí, dinamita ¡Uh! Dinamita, dinamita 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 Eh, había salido una dinamita Sí, sí ¿No se venden dinamitas? Hola, hay un cactus Que me he pinchado Tienen mala leche aquí la gente, ¿eh? Mira qué buena idea Yo con la pala y tú con el pico Como más rápido A ver, creo que hay... Alguna... Es una avenista Una, saca una Saca una Saca una 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 Nada, picaremos un poquito así A conseguir materiales Y a... Para otro cactus Los cactus no dejo en que más leche salen, ¿eh? ¡Ah! A ver qué hay ahí ¡Uy! ¡Aventura! Algún día tendremos caballo aquí Sí, vamos a cabalgar por aquí Muy lejos Sí, seguro La verdad es que se ha picado un cubo La verdad es que se ha picado un cubo ¿Qué es? La verdad es que se ha picado un cubo Vamos a picar el cubito ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí picando un cubo como la hoja Porque estamos hecho un poco pero pirata soy un poquito pirata si tenemos un montón de plata de este de hierro de este plato soy pirata 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 estoy agrandando un poco los horizontes de agua agua horizontal pero agua no sale más ya no pero es que algún día conseguiremos más agua pues no sé como no sepa cómo se generan me parece a mí que no sabemos como sepa ninguno a ver lo que podemos hacer ya cuando quieras es un generador de piedra agua mucha agua necesitamos esto es poquita hoy tocan porquería nada más pero quiero más agua no me dan más agua pero agua 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 tiene agua el tío tiene sed que paso una botellica agua me lo llamo somos unos secados ay no sé ni con qué he quitado pensaba que no tenía pala como unos secadores pero vale a ver ahora que hoy 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 todo pastelero esto mira parece que tengamos más pero que quieren que hagamos con tanta dinamita 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 no sé ponemos un par de peos por ahí a ver qué pasa si hombre pero sí no bueno, no veo ay bueno a ver a ver a ver a ver a ver vamos a empezar a cear con una cosita ya, no? no, no no, 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 no vamos a ver vamos a ver, vamos a ver Vamos a ir haciendo ampliación de terreno. Pero, ¿qué quiere ampliar? ¿Ponemos dinamita por todos los lados? No, por favor. Dinamita, hombre. Dinamita de la huella, ¿eh? Vamos a poner dinamita. ¿Qué quiere poner dinamita, amigo? Vamos a bajar a la del campo, chiquita. A ver. ¿Qué ampliación de terreno? Dinamita. Tres. ¿Ampliamos el terrenico por aquí? ¿Algún día no haremos una casa y todo, eh? Ya, ya me he pillado, ya me he pillado. Me cago en. Mou, mou. ¿Tienes tierra por ahí? No. ¿Por qué no tienes tierra por ahí? Necesito un poquito. Pues la he ponido aquí, donde la hay. La he ponido por aquí. ¿Y tienes semillas por ahí? ¿O la hemos perdido todas? Puede ser, puede ser. Semillas, semillas, semillas. Si no, te las consigo con polvo de hueso y... Ya tengo. Algo tengo, algo tengo. ¿Qué quita? ¿Qué quita? Patata, patata. Patata, patata, patata. Eh, no tengo más patatas. Pero aún son pocas las que tenemos. A ver, a ver. Yo. Uu. Hum. 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 Te voy a poner un poquito de arena a hacer... Para hacer un poquito de cristal. Que siempre viene bien. Ya he dejado yo ahí arena, cógela. Pábala, pábala, pábala. Cógela, cógela. Ah, sí, ya te he puesto. Oye, de las sandías no vale plantarlas, ¿no? Zanahoria, puedes plantar. Ya he plantado. ¿Plantas patatas? Sí. Falta en el más que las planto. Ah, no tengo más. Está en cocinar. Ah, otra zanahoria, venga. Bueno, poco a poco. Ah, sigue consiguiendo materiales. Así que... Este es nuestro primer huertecito en condiciones. Pero el agua no llega hasta aquí. Es muy poca. Muy poca. Hemos dejado aquí el hueco este para... Para que se caigan los... Los sinvergüenzas que aparecen por aquí. Les metemos un viaje y para abajo. Los sinvergüenzas son los que no tienen vergüenza, ¿no? ¡Wow! Mira, ya tengo aquí uno. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Más veneno y todo! ¡Aps! 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 ¡Mira, pues, con veneno tengo solución! Acabo de ver un conejo y morir... Un conejo. Muere, conejo, muere, conejo, muere, conejo. ¡Eh! ¡Más dinamita! ¡Hala, ya no estoy envenenado! ¡Bendito cubo! ¡Bendito cubo! ¡Te voy a poner dinamita en el ojado! ¿Qué te pasa, loco? ¡Dinamio Halton! ¡Dinamio Halton! Esta vaca de aquí... ... tal que se quiere suicidar y no sabe cómo. ¡Amigas! ¡Pasa por aquí! Gracias. A ver, te dejo pasar y vienes a molestar La verdad es que estás vaca A ver, tenemos un descontrol aquí Que no va a... ¡Descontrol! ¡Descontrol! ¡Cordenad los comentarios! ¡Chicos! La verdad es que tenemos que, fuera de cámara Porque es aburrido Ordenar todos los cofres Pues perdonadme si es aburrido, chicos Pero es que hay que ordenar un poco Esto es demasiado malo, feo y de todo Y como solo jugamos en cámara Si jugamos solo en cámara Va a ser que no podemos hacerlo fuera de cámara Eso sí, es verdad Lo estamos haciendo todo O sea, grabando uno tras otro, uno tras otro O sea, no hacemos nada fuera ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que me he pegado por la espalda, ¿eh? Ya he aprendido a pegarles, ¿eh? He tirado, he tirado Vale, pues yo creo que ya tengo Ya no se esperan ni a la noche Salen de día y todo Nos odian los bichos Son odiadores humánicos ¡Humano! ¡Humano! Palma, 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 palma Y grava de momento tampoco tenemos, ¿no? Sí, tengo aquí, creo A Doquín A Deniz Andesita Arena Hay un montón de pluma aquí que de momento no nos sirve para nada, eh. Tengo gran montura. Ya ves, tengo aquí una de mi hija de todo tipo. Sí, tengo una de grava solo. Pero he visto que tengo un montón de tierra que voy a aprovechar ahora. Y la vaca. Vale, a ver este. Es que todo el rato son lo mismo los cofres estos, eh. O están bugueados o no sé. ¡Está bugue, bugue, bugue! ¡Bugue, 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 bugue, bugue! ¡Dios mío, Dios mío! Estoy un poquito aquí espeso hoy, eh. La verdad es que no... ¿Te acuerdas la película de Porky's? Pues claro, como no me acordás. Me encantó esa película. Pues ahí salía, lo del bugue, bugue, bugue. ¡Bugue, bugue, bugue! Claro, sí. Era una película de las típicas americanas estas de fraternidades y todo esto. Sí, pero de las primeras. Sí, la verdad es que fue de las primeras. como Van Wilder como Van Wilder con la broma de la lefa del perro tremenda si nadie ha visto Van Wilder, por favor verla, pero si tenéis el estómago un poco difícil en esa broma mejor no la veáis entonces no, no veis esas cosas le rellenan unos pastelitos a uno de una fraternidad, se lo hace el actor de Deadpool se lefan dentro de pastelitos se lo dan a una fraternidad y se comen todos los pastelitos y al final del todo se ve la lefa del perro yo me partí a la hostia yo es que tengo un humor un poco cuestionable eso es porquería chicos no veáis eso es humor negro negro humor a mi me gusta el negro humor a ti no te gusta el negro humor amigo mío sí, por qué no hay que reírse de todo en la vida es humor el humor es humor hay que reírse de todo el humor es humor del color que tú quieras si no hay que ser racista con el humor yo soy más de humor verde yo de humor negro porque soy ecologista chicos, es que más pensáis hay que ver bueno, yo me he cansado de picar ya voy a guardar cosas los tienes ordenados ya entonces medio, medio tengo aquí los de construcción aquí estos son de construcción los quiero bien ordenaditos voy a ampliar por algún sitio un poco que tengamos estoy guardando las cosas que ya tienes aquí soy Stevie Wonder si conduces no bebas y si bebes conduces sin beber ¿no? ¿es algo así era? ¿no conduzcas bebiendo? ¿bebe conduciendo? ¿cómo era? creo que era suicídate cuando pueda algo así ah, suicídate cuando pueda no, no te suicides que la vida es muy bonita había un demonio que decía una mala tarde a ti cualquiera también no estás con esto tampoco ahí una mala tarde ¿qué es la mala tarde? mala tarde, mala tarde, mala tarde yo tengo una mala tarde porque no puede ser buena estás tú de verdad yo no sé tú lo seas ordenado pero yo lo veo igual yo no sé condenador 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 ¿tienes un condenador tú en casa? pues claro hay que tener condenadores vale no tenemos más semillas porque esto va a ser un poco difícil así coge polvo de hueso lo hace que crezca ajá y puede volver a coger semillas vale ay, que no me deja ponerlo a ver la vaca la vaca vamos a reventar la vaca no pises cosas eh vamos acá hombre sal de ahí vamos a hablar vamos bueno yo a ver tú piensas que lo que tenemos es casi toda esa arena que no sigue para nada ¿verdad? polvi huesin 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 sirve para acelerar los cultivos pero también sirve para hacer crecer los árboles y para hacer tinte blanco tinte blanco si no también valía si claro si 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 a ver si voy a estar aquí mintiendo no no miente no miente las mentiras son malas no hay que mentir a los mentirosos se le caen los dientes y le crece la nariz si no miras pinocho ya lo verás creo que ya puedo replantar huerto entera huerto entero la verdad que esta capa esta quedando feísima pero bueno más adelante ya la pondremos bonita es un creeper esto construyendo nuestro huerto no 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 pero que hay un hay un la de nuisca esa me parece que es un creeper no lo que no parezca creepers los creepers son malos asesinos malos malos y asesinos destructores destructores son asesinos aquí me la juego ya como siempre y al que final acabo cayéndome patatitas 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 yo creo que ahora vamos bastante bien de huerto 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 voy a echar más saco de huerto saco de huerto que nada la ley y suscribir a escadas no seáis chungas no seáis chungas suscribiros a youtube y también a facebook tú 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 facebook y que darle a me gusta ¿no? darle a me gusta a facebook y suscribiros en youtube voy lento porque tengo un miedo que te cagas ahora ¿qué utilizas? la tierra en la capa de abajo intentamos guardar la la tierra porque luego tú piensas que esto esto yo pienso a largo plazo vale me parece bien yo pienso a largo plazo entonces la capa de abajo que va a ser la que porquería utilizo todos los materiales que no sirven para nada como la andesita diorita la madre que parió a papita todo esto lo utilizo para vale y si te da por hacer una casa bonita te la haces con arena ¿no entonces? o con madera no 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 entonces ya si hace falta pues podemos hacerlo con arenisca también podemos utilizar no sé yo estoy utilizando la arenisca también para abajo vale pero luego la arena va a servir para hacer pues eso lo bonito ¿sabes? los huertos algún terreno verde bonito no sé me parece me parece bien de momento sigo con esto y agrandamos un poquito y acabaremos construyendo haciendo cosas pero de momento es sobrevivir haciendo agrandar el mundo yo de momento he abastecido venimos del tubo de verduras he abastecido bien bien ya la podemos plantar ha aparecido aquí un un que? un vendedor de estos esto no lo mates ¿eh? no ya podremos tener peces tropicales podemos tener piedra brillante podemos tener ¿cuándo vas a matar un pobre vendedor timador vendedor errante perdón la verdad es que sí que son timadores vamos a coger las esmeralditas encima se ha quedado dentro de dentro de aquí que no se puede escapar ni se puede caer ni nada no te vas a escapar errante timador vale a ver esto es lo que me interesa porque tiene agua el trigo no me lo puedo comer quiero comer trigo no quiero comer trigo vale entonces esto me va bien para aquí porque al tener agua tenemos ya agua infinita chicos ¿cómo? ¿cómo se hace eso? ya tenemos agua infinita ¿no? ¿sí? llénalo, llénalo bien ¿sí? ¿en serio? ¿cómo? déjame que lo haga a ver si puedo hacerlo ¡oh! mira está creciendo el agua ¡oh! ¡ahueca! 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 aquí yo tenemos agua infinita chicos gracias al vendedor este que nos ha traído pescaditos encima tenemos peces aquí bonitos yo voy a guardar los dos cubos de agua aquí por cuando me caiga gracias con el tremador timadores a veces a veces optimadores te ayuda ¿eh? ya dos cubitos de agua dos cubitos de agua muchas gracias muchas gracias no tenemos más enmeralda de momento no tenemos más igualmente el resto de las cosas que vende bueno la concha noctilus pero falta muchísimo para eso si no lo hemos conseguido ni en la otra serie todavía ¡uh! ¿en qué serie? en supervivencia hardcore la mejor serie del mundo minecraft supervive total supervivencia hardcore pues ahí ya te digo que llevamos bastantes episodios buscando el templo submarino porque necesitamos la ¿cómo se llama ahora? la primarina la primarina 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 se acabó esto se acabó ya no da nada más ¡no! ahí va a hacer un doble capítulo hombre que cortos se hacen pues ¿sabes qué? que continuamos no nos vamos a parar aquí ¿no lo dejamos aquí? no lo dejamos aquí yo quiero ver qué pasa aparte estamos recluidos por culpa del coronavirus chicos hay que concienciarse quedarse en casa e intentar no contagiar ni contagiar a nadie chicos esto es muy serio no tenemos suerte con el coronavirus estamos aquí en España pasando bastante mal la verdad vamos a intentar tomarlo con humor y apoyar a todos y vamos entre todos ganaremos con el coronavirus lo ganaremos entre todos esta batalla es nuestra chicos pues sí pues nada un dos por uno continuamos continuamos hoy vamos a hacer el capítulo especial ajá pues ya lo hizo el hecho que sí que sigamos vamos para allá un dos por uno chicos aquí no hemos cortado y seguimos seguimos grabando y hacemos un episodio más largo o sea hoy hacemos dos episodios en uno sí exacto pues está bien vamos a hacer el especial encima en este episodio hemos conseguido agua infinita que esto es un lograzo vamos genial y eso quiere decir que tenemos también piedra infinita tenemos cosas infinitas está bien de comida también tenemos infinita también las patatas tenemos vallas tenemos fin ¿qué nos faltaría? ¿qué nos faltaría? lana ¿no? lana nos faltaría porque no tenemos ovejas tenemos este el come pollos este ¿cómo come pollos por ahí? uy que barraño tenemos dos no queremos drogadistos tenemos dos bueno la verdad es que ha aparecido este tío en el mejor sitio sí ¿por qué? ¿se ha pirado? ¿y nos ha dejado las llamas? no ¿sabes lo que hacen? se hacen invisibles ¿se hacen invisibles? sí no le dan peligro se hacen invisibles tantos años jugando y no sabía eso yo sí está aquí es invisible aquí está el pavo mira míralo míralo lo puedes interactuar si quieres con él ven aquí mira te lo enseño para que no lo sepáis chicos quien no lo sepa el vendedor errante cuando se ve en peligro se toma la poción de invisibilidad aún así aquí está mira y puedes interactuar con él interesante lo que tiene pero mejor que está ahí sí 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 mucho mejor ¿tú has puesto esto de ahí adelante? lo he puesto sí porque se me ha caído lápiz lazuli porque no había nada ahí vale es que lo hacía por si salía un bicho tirarlo de golpe pero no pasará no pasará mejor no perder lápiz lazuli no perder nada porque en verdad nada está dando maderita esto es bueno pero podemos hacer una casita loco y casita casita maderita ¿has visto? sí ¿era gambú? ¿le hemos cogido? no yo no lo he cogido no era un brote de jungla tengo yo ¡oh! mira el cofre hola tiene florecitas y todo madre girasoles mira no quería semillas grano de cacao brote de jungla yo he cogido un montón de flores enredaderas que siempre quedan chulas y yo sí cogí el bambú vale mira si le has cogido el bambú vale igual sí 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 mira yo lo que tenía pensado que los cofres de hielo ¡oh! mira quién hay ahí un pillaje ¿qué dices? un asalto ¿un asalto? pues si no tenemos nada ¿qué quiere decir? ¿pero qué hacemos? un asfado y revientalón ¡dame equipo! hay equipo ¿verdad? vamos a equipar espera voy a guardar las cosas rápido vamos a pegarle una paliza vamos a tener una batalla en directo ¿dónde está? aquí yo lo dejo casco mi espada mi pantalón o sin pantalones dame algo que le vamos a dar una paliza yo quiero que no tengo nada que voy de nudo yo no le doy mi escudo le voy a reventar que no tengo nada que no tengo nada dame algo que yo lo puedo ni mover que aquí en este cofre de aquí que no que no que no lo paso yo ah vale en ese vale 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 una pechera un casco esto menos menos pantalón bueno pechera y casco solo ¿no? sí ¿no hay pantalón? aguantaremos ¿y zapatos no hay? no creo que no un momento ahora vamos ya están ahí gritando que sí que ya vamos nos vamos a reventar me gusta tener unos zapaticos por esto ¿se puede hacer unos zapatos rápidos? sí si hay cuatro de hierro te lo haces vale ahora me faltan también unas piantaleones yo como tengo tanta fe solo voy con la espada debería llevar algo de comida por si acaso una sola que si me matan que sea por poco pero espérate que yo quiero unas pantalones ahí ¿pantalones? yo no voy a llevar pantalones ¿seguro? ¿te hacen falta pantalones? ¿te hago unos? ah no no quiero pantalones pues te los hago ala ya están hechos toma estamos entero ¿no te gustó un gallumbos? no no es por eso es que va a ser un asalto ya sabes lo que son los asaltos ¿no? a ver eso los matamos y ya está vale no tenemos escudo acuérdate escudo no hay hay que reventarlo y aprovechar que tengo unos árboles en medio y si te digo aquí tengo madera para hacer escudos ¿qué? no, no yo no quiero escudos ¡pues al ataque! venga vamos ya está reventado perdón, perdón perdón, perdón eh no hay ¿o te han envenenado a ti? sí me han envenenado a mí pero el problema está que cómo van a venir si no hay que atacar aquí atacarnos a nosotros porque están aldeados ya tenemos esto esto lo vamos a poner aquí venga venid ha pasado una paliza han sido cuatro hostias que se han matado ni nos han tocado pero te han timado a ti el veneno de sí el veneno no lo tengo pero me lo puedo quitar es fácil no te lo quites no te lo quites déjalo vamos a darles una paliza si no van a venir no se atreven no se atreven estos son los capitán comardicos no se atreven dos flechas dos flechas eso es pan que no me ha hecho falta y vamos a picar otra vez ah espera no este no era este yo no te quiero dar yo la palo ahí golpico ahí voy a coger el hacha también tiene un hacha ¿no? estoy aquí ahora estamos protegidos chicos con nuestra armadura así que podremos defendernos uno un poquito más mira cara de loco tengo ay mi panda amigo pero tenéis que haber plantado el espera lo voy a plantar ¿dónde está? plantalo ¿dónde está? tu guarda ahí en un cofre bueno adivine cuál ha encontrado pero que no se lo ponga para que tengamos más porque con uno solo no hacemos nada exacto voy a hacerme bambú aquí que pueda crecer alto pero lo has pegado al pobre panda que no te hace nada yo no quería pegarle a mi amigo panda soy fan de los pandas panda lo siento panda te estoy haciendo crecer eso voy a darle te haremos amor loco panda haremos harina de hueso los huesos solo valen para la arena porque si no los huesos a ver en principio solo valen para sí para eso para hacer crecer más rápido los cultivos los árboles y eso y no son tampoco muy importantes porque se pueden conseguir matando 200.000 tenemos para darle de comer al panda genial tío 14 14 chulo lo vamos de aquí ahí va el panda está tomando un baño es que venía sucio que panda toma mira lo coge mira como lo coge cuando tengamos la etiqueta si sigues vivo te pondremos nombre todo si sigues vivo sigue vivo tienes que estar con nosotros amigo quédate aquí con nosotros yo te voy a cuidar te voy a dar todo lo que quieras ya ha aparecido otra vez este tío toma sigue dando lo mismo no es que tengamos es mi amigo ya a ver si sale un corazóncito y se enamora enamora que amigo mío vamos vamos te doy de comer estoy pandeando estoy pandeando si es más gracioso un veloz crecer que esto como árboles gigantes ский vivo 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 estoy consiguiendo un montón de madera que siempre viene bien tú quieren ver ¿quieres ver las cañas tan altas que tengo? si quiero quiero mira cañas más altas que tengo yo creo que ya si las podemos dejar o quieres cortamos pero cortamos un poquito para que el panda coma y eso está como enfadado el panda a mí me gustan los animales eso sin querer eso es lo que dice delante después pero en verdad soy un odiador de pandas el secreto se odia profundamente y por eso les doy de comer y los cuido y esas cosas los cuida y eso para cebarlos para comérselos en invierno fuera David problema ha visto lo visto me ha parecido un creeper y he tenido la potra de reventarlo tirarlo para atrás en cuanto ha salido el panda lo estoy cebando lo vas a poner más gordo que yo hasta ponerlo como sea mi amigo panda ah porque yo en mi skin me veo muy delgadito pero la realidad es otra que va estás más canijo que en el skin no mientas que no comemos estamos sin comida sólo miento cuando digo mentiras sólo miento cuando duermo se dice cuando sueño exacto ya mancha ya mancha ya mancha lo has visto no estaba picando con el pico flecha daño instantáneo 2 flechas mágicas y un stick stack entero de flechas ¿por qué estoy como envenenado yo? ah bueno ya no me he guardado el diamante que para uno que tenemos no voy a perderlo los pillajes al acujiri flechas, flote, mineral, agullo los pillajes tienen miedo los pillajes tienen miedo los pillajes tienen miedo oh mira que guay un tiger un tiger un tiger un tiger un critичесavo como si llama el otro ocelote mira se escapa мне detrás del él y se pira jajajajajajaja cuando tengamos pescado se lo damos ah pues mira otra cosa o ¿sabes lo que a ti te gusta hacer mucho? y no lo estamos haciendo pescar, se puede pescar ahora uuuuuh podemos pescast guardemos la tera araña verdad si no me mata alguna ya si la tera niña no la veo y yo sé que hemos matado araña a ver si con el creeper que pronto se fue la tera araña por ahí ah sí 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 está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí y me da para dos cañas 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 acuérdate que lo de colección va aquí cuatro palitos guay si vamos a poder pescar y todo y y y y y y armas mira la flecha mira la flecha mira mira en este cofre donde estoy yo mira las flechas pues hay mucho desorden hay que ordenar puede ser esto están metiendo todo rato la deconstrucción en el mismo sitio y ordenando las panas así me gusta ahí no no así no me gusta toma esto sí que te va a gustar tomas una cañita para ti y vamos a pescar ¿no? sí aquí con el panda yo quiero pescar aquí tengo que ver la pesca es que tú piensas que la pesca ya es un triunfo porque aquí vamos a conseguir de todo si la pesca es importantísima pero voy a poner unos brotes de jungla ya tengo un pescadito o sea los celotes ese le pongo a ir dando un pescadito también ya dentro de un rato hola 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 brotes de jungla yo los guardo todos los cofes ya yo estoy mirad te explico yo tengo dos pescados voy voy a pescar que yo te lo quiero yo estoy pensando en lo que vamos a conseguir con el tiempo eh voy a hacer un poco raro así no me quiero descansar ay ay oye he pescado el psb ay los psb tenemos aquí vamos los tapetes tropicales yo creo que hay que hacerse dos puntos de pesca si no lo voy a hacer no me voy a estar pescando nada si me voy a pescar igual no me he pescado nada si hombre si un pescado ahora ha pescado nuestro pez pobre pescado ha pescado tropical ha pescado tropical pobrecito uno de los dos tropicales que hemos comprado ah otra vez que lo he pescado dos veces ya un cuenco que pena no tenga más champivacas que se lanzan las champivacas saben lo que se hace con un cuenco no alguna poción extraña por casualidad no cuando le das con el cuenco a la champivaca que esto mucha gente no lo sabe te sale un estofado 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 ah chicos yo creo que tengo que hacerme otro sitio para pescar si tengo más agua no tenemos espacio ahora mismo yo de momento no voy a pescar más yo voy a ser un estante pescando que se que te gusta yo voy a ir no voy a hacer aquí un stanker al lado voy a seguir un pico también aquí lo guardo la espada la guardo también los dos picos los combino para arreglar un poco este ahí está y el cuenco se me ha olvidado guardar el cuenco lo guardo a ver panda quítate del medio por favor por favor no me mires enfadado y vete de aquí que no tengo nada para ti fuera pues nada pues nada a picar, a picar, a picar que es lo peor que puede pasar mira lo que tengo para ti eh, es mío quédate, lo tiene por allí a ver si lo sigue venga, voy a buscarlo y se entretiene ya como lo escucho comiendo jajaja está comiendo, vamos como como come eh en doru ese pandita eh ese pandita está muy loco eh un día hablando así de raro vas a invocar un demonio o algo de verdad no pobrecito los demonios no quieren que los invoquen no están contentos que ha pasado esta vez no ha reaccionado tan rápido ay no los dejen llegar que nos hagan daño hombre chicas por favor por favor bueno yo ya creo que tengo mi estanca quiero estanca en agua que bueno están los salmones crudos ayúdame Davey estoy comiéndome un peclobo que me veneno pero por qué te come un peclobo sabes que son venenochos estoy borracho me raro me raro vehículo se vende cox meahrrach muchach no Vale ¿Y ahora qué me ha pegado? Ah, que sigo envenenado Que me voy a morir Por tomatón paso leche Cubo de leche, hombre ¿Y leche de qué? De camellas va a ser O de vaca O de burra, también Leche de vaca, hombre ¿Tú qué dices? Que yo voy a coger agua a la de aquí y no pasa nada ¡Qué bien! Claro, pues Unlimited ¡Ah, si te gusta! ¡Mira lo que he hecho! ¡Qué chulo! ¿Qué quieres que vea? Esto que es muy chulo, mira ¡Ah, sí! ¡Ahí, sí! ¡Oh, qué guay, tío! Esto es para... Y para pescar, también Para pescar Uy, que me cargo a los peces con el cubo ¿Vale? ¿Pero por qué no seguir a Delta, hombre? ¡Ay, mira! Esto es como un spa Te puedes pegar a un baño Te da el masaje y la espalda Ya está, lo he conseguido Es como un spa, tú Esto mola ¿Ahora está toda el agua bien O hay corrientes todavía? ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? Lo veo bien ya, ¿no? Si hay una corriente Un poquito de corriente Un poquito de corriente ¿Pero por qué hay corriente? Pues me gusta, me gusta esto, ¿eh? Anda, me da miedo Que te caigas aquí, ¿eh? Pues ahí vayas Ahí vayas, ahí vayas estás Mira, para pescar, perfecto ¿Has visto? ¡Yuhuu! ¡Pues me vayas, eh! ¡Pescando en nuestra zona de pescar! Me molesta estar envenenado, eh Agua ¡Qué guay! Ah, eso ha sido muy chulo ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh! Peskin, peskin, peskin Peskin, peskin Peskin, peskin ¡Uh! Peskin ¡Uh! ¡Yup, yup, yup, yup! ¡Peskin! ¡Vámonos, átomos! Próximamente La canción ¡Vámonos, átomos! Remix ¿Sí? ¿En serio? ¡Vámonos, vámonos, átomos! ¡Vámonos, átomos! ¡Vámonos, vámonos, 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 átomos! Pues sí, la verdad que me estoy planteándome En crear la canción ¡Vámonos, átomos! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, átomos! Pues puede decir que haga la canción ¡Vámonos, átomos! ¡Vámonos, átomos! ¡Vámonos, átomos! ¡Vámonos! ¡Pabros! ¡Pabros! ¡Cállate! ¡Otro diamante, tío! ¡A altura del diamante! Tengo dos diamantes. ¡Ya puedo hacer una azada! ¡Tengo una azada de diamante, David! Hay que hacer un generato de diamantes. ¡Oye! ¡O le pregunten! ¿Por qué no han venido los pillagers? ¡Pero una caña de chuta por un tubo! ¡Están acobardos! ¡Cuatro discos, David! ¡Música, música! música maestra y tenemos aquí para crear el tenemos justo la obsidiana y los libros y los dos diamantes podemos hacer ya una mesa de encantamientos que quieres comer un peclomo no lo recomiendo esto es bastante desagradable de comer a ver dónde guardo las cosas hay un cofre de cosas importantes ya o no todos los cofres tienen algo importante pero yo he ido ordenando un poquito aquí tengo que poner otro cofre aquí cofre si quieres estar aquí cofre yo te pongo aquí cofre en mí conmigo este es el cofre de los cofres por qué no te puedes poner aquí cofre quien te ha dicho que no ay está poniendo la patata en debe que iba a poner la patata mira aquí tengo el cofre de la construcción y el cofre de las plantas y parece bien sí donde cofre de construcción y plantas no sí vale entonces este de aquí grande mismo de aquí voy a quitar toda la porquería y aquí todas las cosas importantes el que estoy ahora mismo es el que esté poniendo las plantas y los brotes lazadas y cosas para suelo tenemos 42 se llana cuatro discos de música dos diamantes un montón de esto perfecto vale vale yo creo que hay que hacer sitio para empezar a crear nuestra casita y así que voy a desechar materiales quieres que ponga música no la música para el dato bloque corjeo o el 13 tengo cuatro lados en la arena no me acuerdo y tengo un mogollón de caña de azúcar tío pero un mogollón esto va a ser para hacer para plantar una poca y para hacer libre ya podríamos plantar una poca lo que no vamos a ver la arena la hemos gastado toda al final no voy a dejar mis cosas de pescar un momento aquí algo de arena habríamos guardado no si tengo aquí pero 47 no mucha algo algo solo 1056 pues tienes 47 en el cofre que estoy ahora y pondremos otro para la comida especial habría que ordenarlo todo un poco la verdad si voy a hacer un poco sitio porque me gustaría hacer la casa ya por esta zona no yo es muy muy cercano muy cerca para este poco para largo para caro para esta zona no podemos hacer el lado de la casa de la cascadita que mola ận en las plantas vale no Se me da la pinta Este se puede plantar en tierra también Se puede plantar El trozo ese que has hecho de pesca No has hecho ni una con arena No, es todo de cemento Para plantar Esto tiene que estar pegado al agua Pues entonces solo hay que poner aquí tierra En el borde de tierra Cambiar esta piedra Quito toda la piedra y voy poniendo tierra Que no, que no, que no ¿Por qué quieres quitar la piedra? Porque tiene que estar al lado del agua para plantar esto Pues hacemos otros tanques al lado Vale, hace otros tanques Toma, te paso esto Y quiero que plantes esto Wow, la caña de sucre Vale, voy a poner aquí Y pondremos unos campos campesinos Está para allá, eh Yo no, estoy aquí No voy a estar para allá Vale, vale, vale Déjame que piense Que a veces me cuesta Venga A ver Los aldeanos no piensan Así que no pienses, aldeano A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Te ayudo a organizar un poquito Para que no me digas tú Que no hago nada Uy, casi me lanzo volando al espacio Tenemos cuatro monturas ya ¿Qué locura es esta? Locura alturas Vale, vamos a ver cómo ya existe En condiciones Bueno, creo que me ha dado poca tierra este hombre Necesito más tierra Necesito más tierra Pues ya sabes dónde está el cofre Y tú uno Coge lo que quieras Aguantame 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 Vale Salchi 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 Tenemos ya un montón de oro Tenemos ¡Ay, chipapas! Todo A ver, a ver, a ver Me comí una salchipapa Salchipapa Ay, que cosa tan sabrosa Salchipapa Está pa allá, eh Y pa acá, hombre Está pa allá Muy pa allá ¡Augustus! ¡Augustus! ¡Que lo he hecho mal! Ven aquí, ven aquí ¡Augustus! 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 ¡Ay! Hay que hallarte más mayor y más loco, que no puede ser Tengo que hablar con mi psicólogo A ver si te crees que cada día vamos a estar mejor Cada día se está más loco, hombre Es lo normal ¿Pero quién quiere ser normal? ¿Quién quiere ser normal? A ver Está muy sobrevalorado lo de ser normal, eh Claro, el mundo si fuésemos todo normal iríamos fatal, hombre Hay que ser Los genios nunca han sido normales Hay que ser extraordinarios La chata se llama genio, hombre Somos extraordinarios ¡Oh, otro celote! Guay lo que hubiese rimar con eso ¡Oh, otro celote! Está bien, está bien ¡Wang! ¡Wang! Aquí no escucho Mira, están aquí otra vez los asaltantes estos ¡Me vas a pegarle una paliza! Voy a coger mi espadita Los odio a muerte ¡Pillaje! 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 L mess business de A trabalho ¿Dónde estoy yo? Vale, este es el sitio Lo que necesito es cuero Aquí hay carne podrida No se convierte en cuero Podrida, lo probo Sí que hay algunos Mons que sí que lo permiten hacer libros Con la carne podrida No veas qué mezcla me tienes hechos en todos los cofres Cada vez que viro hay cosas nuevas, mezclas Lo estás complicando Un poco para ordenar, que lo sepas Sí, ¿verdad? Cada vez que viro un cofre está lleno de cosas diferentes No puede así, hombre Ahora ya he hecho aquí uno con cosas importantes Por ejemplo Ya, ya, pero si las ordenamos mejor, ¿eh? Es un poco mejor A ver Tampoco sé el orden, ¿cuál es? ¿Qué orden? Pues uno para comida Uno para plantas Déjame, llévate el orden hoy, tú tranquilo Ya, ya Mira que normalmente El loco del orden suelo ser yo Pero veo que aquí te lo estoy pegando Y al final eres tú más que yo Si en verdad no sabes lo maniático que soy Y con el orden, en verdad Con estas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que cuando va con las cosas con prisa Pues no es lo mismo Ahí está, ahí está No se puede ir siempre con la vida Con el pito en el culo Me cago en Con el culo en el orto Como tú quieras Oye, oye ¿Qué estoy haciendo? Oye, oye No metas más cosas varias, por favor Que cada vez que miro hay otra diferente Uf, los creepers Uy, un mini panda ha salido Está el mini panda aquí, tío Bueno, por lo menos en este Vale, yo creo que ahora sí, ¿no? Construcción, construcción Fuera de aquí, no ¿Por qué me miras a mí los ratos los pandas? Yo no No entiendo Bambú, bambú Te mato, ¿eh? No tengo yo el bambú, ¿eh? Si quieres las cosas, mira Las hierbas están en este Esto es hierbas y campo Esto es construcción Y ahora voy a meter aquí El de la comida Claro, me parece que habría que buscar un sitio también para ir Para ir poniendo a los pandas en algún sitio encerrado Está complicado, ¿eh? Bueno, esto está guay Las vallas Aquí, hombre Las vallas Anda Y los pa' allí Anda, sí, los Y los fuera No tengo nada para vosotros Vale, la comida está en este Construcción en este En este tendrían que ir las armas Pero tiene que estar controlado, ¿no? Más o menos ¿Nos cofre, Diego? Sí, más o menos, sí A la baja Ay, va, mira, pandita Ah, no sé, puñeta, pandita Se ha ido a freír Marbanueles Se ha caído No, mi panda no Era mío Mi pobre panda Pero ha sido el pequeñito El pequeñito, ¿eh? El grande sigue aquí Me da pena igual Es mi amigo Sí, es que se ha cogido un bambú de esto Ha empezado a hacer El tantico y se le va a ir a pedir esparraguito Sí, ha empezado a hacer ¿Cómo se llama esto? Cabriola de esta que es el Voltereta, voltereta Se ha empezado a hacer voltereta Con el bambú este Y no veo la que me ha liado Está ahí para abajo Yo no quería que se cayese Pero Pero no he podido hacer nada Están las llamas ahí También pegando gåritos ¡No Aused m tree Acuæremos pocas vacas Porque no hay ruido que hacen ¡Mau, muau, muau, muau! ¡Mau, muau, 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 muau! ¡Mau, muau, muau! ¡Mau, muau, muau! ¡Mau, muau, muau! ¡Mau, muau, muau! Lo mato. Por cierto, ¿a qué niveles estás tú ya? A 6 o 7 o algo así. Ah, sí. No está mal. Tendo en cuenta que estamos viviendo de un bloque. Aunque ya somos autosuficientes. Ya podríamos dejar de picar el bloque. Pero queremos. No. Porque si no, ¿qué sentido tiene la serie? Está claro. Está claro este clarinete. Está claro, claro. Claro, ya sé por qué están aquí los pandas. Está aquí para ver si pilla de rato. A ver si pilla. Placa de presión. Piedra. La leche. Vale, esto está teniendo mejor pinta. Esto lo digo yo. Esto lo digo yo. Esto se queda aquí. Esta carta lo digo yo. Esto también me lo digo yo. Y esto también. Decimos de los gas. Pero las llamas también hacen unos sonidos más desagradables. Anda, está aquí al acecho. Cada que sale un mapu se lo zampa tú. Así está de fuertecito. ¿Otro? Creo que tenemos el cofre más importante cerca de donde lo deberíamos. Pero bueno. Sí, sí, es verdad. Tienes razón. Malas ideas que tengo yo. Cámbialo si quieres. Claro. Ábrelo, anda. Ya verás que guay. Cámbialo, me dice. Pero que... ¿Tienen todas las flechas aquí? No, he metido. Todo lo importante está en ese. En este país. En este país. En este país. En este país. Bueno, yo lo ordené a todos. Si tú que estos cuatro los quieres cambiar de otra manera más efectiva, hazlo. Yo tengo otros cuatro aquí también efectivos. Vale, este es cofre. Aquí, esto. Ahora por lo menos está atordenado, ¿eh? No se puede negar. Sí. La comida... Mira, estoy en el de la comida ahora mismo. Ahora estoy en el de construcción. El plato presión es construcción. Y el hueso es para el... Exacto. Ahora sí tenemos huesos. Tenemos una exageración de huesos. Sí, 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 sí. Pero mejor porque nos va a hacer falta para hacer crecer cosas. Vale. Tengo los huesitos. Un huesito. Vale. Eso ya está del estilo. A ver si me sigue el panda con esto en la mano, tú. El bombón en la mano. Quiero que se vaya de aquí porque... Mira, ven, ven, pandita, ven. Ven por aquí, ven. Un poquito... Un poquito, un poquito, pandita, ven. Sí, viene, viene. Venga, te tiro uno ahí. Al agua. Venga, al agua. Ahí. Se me deja tranquilo, tío. Porque estoy aquí picando y cada vez que sale un bambú, se lo zampa al tío. Te voy a asesinar. Voy a tener que guardar a Toy Strain. Te mato, te mato. Se me había buqueado. Se había buqueado esto y estaba flipando hierro. ¿Qué tal, eh? Te vio, Macal. ¿Qué ha pasado ya ahora? ¿Qué he hecho yo? Eres un morcillo de la madera. No, estoy ordenando. No sé por qué. Estoy ordenando lo guay para que lo tengamos protegido, ¿sabes? Porque si no... Estoy ordenando y yo picando. No, no, pero porque esto hay que hacerlo también. Yo trabajo en equipo. Pues sí, trabajo en equipo. Después de todo, sí, sí. A mí se me van ahí todos los visionarios, pero no pasarán. Me quedé ahí, chico. No me quedé ahí. Ahí ven al menos lo que hay en los cofres. Aquí nada más que ven un bloca apareciendo y desapareciendo. Es que... No abandonarme, chico. No abandonarme, por favor. Una de madera, una de piedra. Una de madera, una de piedra. Así de manera, eh. Monta, monta, monta. A quién le pegas, que estoy escuchando maltratado. O sea, es un panda, le acabo pegado. Pero es el mismo. No, este tiene que dar más carmal. Tienen su personality propia. Mira, mira, que tengo que tirar. Sí, mete eso. Toma. Toma la flecha. No hay nada. ¿Sabes que tenemos un ejército de flechas sin sentido? Sí, verdad. Tenemos flechas por un tubo. ¿Dónde están las flechas? No tiene, ya te las he quitado todas. Es que quiero guardar cosas y ahora no sé dónde van. A mí aquí van peces y eso. Aquí están, vale, vale, vale. Vale, ya está todo ordenado, ¿vale? Pero acuérdate, tío. Lo de construcción, por favor, métemelo en este. ¿Ves? Que ha abierto. Este es construcción. ¿Vale? Mira lo que hay. Este... Todo lo madera. Esto es... Todos los vegetales. Y el polvo de hueso y hueso. ¿Ves? Aquí está la comida. Que tenemos poca, ¿eh? Y en el final... ¿Tenemos poca? Sí, y en el final están todos los primeros. No, comida tenemos bastante, sobre todo, ¿no? Bueno, no mucho exagerado, pero bien. Bueno, hay que terminar de podar aquí. Ahora tenemos bastante. Tenemos el sitio de pesca. Que, por cierto, acabo de ver que aquí hay bambús. También los corta, ¿eh? El bambús. El panda. ¿Los corta el bambú, el panda? No sé, pregunto, pregunto. No, no, yo he tirado antes un par en el agua, ¿no? Eso. Sí, sí. He tirado así un par así. Le he tirado el agua para que se meta el bambú. Y me deje tranquilo el panda. Pero aquí hay otro también que no... Que no hay que venir. Aquí, hombre. Hola. Y las herramientas... Por si te hable dos sin querer, ¿vale? Seguro. Sí, sí. No ha sido queriendo. Te lo juro que no. Vale. Yo voy a dejar la equipación y vamos a seguir picando. O... Sí, sí. ¿O qué? Sí, ¿no? Sí, sí. Y la herramienta es este. Este vacío de aquí para las herramientas, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora... Bueno, lo nuestro, lo que llevamos encima. Lo que usamos, ¿ves? Yo me quedo con... Bueno, tengo que hacer pico ya. ¿Has visto el hierro ordenadito y todo bien, ¿no? A ver, ¿qué necesitamos? Para picar, pico. Un pico, ya te lo hago yo. Un pico, dos picos. ¿Qué más necesitamos? Un hacha y una pala. Pala yo no quiero. Vale, pues un hacha para cada uno. Ya está. Toma. No, cheto. Pico. Hacha ya tenía una recién hecha. Vale. Ah, hostia. Pues la guardo. Vale. Un pico sí, porque no tengo este más muerto. Tengo un muerto índex. Vale, lo que se usa en el cofre grande que estoy, donde dejamos las cosas, ese es el que usamos. No tenía hacha. Voy a poner un hacha. Voy a cargar el pico. Vale. ¡Papa, papá! ¡Oh! Diamantico. Vamos para allá. Yo con la pala y tú con el pico. Hacha. Claro. Tú dale con el pico y yo con la pala. Y así vamos más rápido. Sí, sí, sí. Pero, ojo, que se están cayendo todas las cosas por aquí. Ya, ya, voy, voy. A la otra lado, eh. ¡Vamos, venga! ¡Oh! Siento, no hay. ¡Oro! Vaya tela, aquí los dos picando ahí a saco, eh. ¡Papa, papapa, papapa! ¡Pica, pica, pica! ¡Pala! Ahí. ¡Acha! Pasando a la siguiente fase. Bueno, chicos, ahora sí que por hoy vamos a dejar este capítulo especial que ha sido doble. Espero que lo hayáis pasado bien y que pronto volveremos con el siguiente capítulo. ¡Adiós! Espera, 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 espera. No, no nos vamos. ¡Ay, que no nos vamos! Nos quedamos aquí. ¿Qué te ha pasado? Estás envenenado. Sí, aún sigo con lo de los asaltadores estos y... ¿Por qué me ha pegado? ¿Qué te ha pegado? Yo no te he tocado, eh. Te ha pegado el panda, ¿no? El panda que me voy a pegar, si me quieres mucho. ¿Tú te has chido eso? Pues sí, yo me despido. Sí, sí. Nos despedimos. Bueno, adiós, chicos, hasta el siguiente episodio. Espero que este episodio doble os haya gustado mucho. Sí, sí. Y no, me parece que me estoy cagando el cofre. No, no. No te caes el cofre, no te carguen. Estoy con la cámara esta y estoy picando. Ay, 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 ay. Mira, está panza arriba, mira. Yo digo ya, adiós, adiós, adiós. Pero está panza arriba. Ay, mira, adiós, chicos. Se despide con el panda cariñocho. Adiós, chicos. Adiós.